Carlos Araya Leandro, doctor en Economía y Políticas Públicas, empezó a ejercer como nuevo director en la sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica, que incluye los recintos de Turrialba, Guapiles y Paraíso. Araya Leandro fue elegido en las elecciones del 23 de noviembre del 2011, pero no fue hasta el 1 de febrero del presente año cuando empezó a ejercer su puesto. Fue electo por unanimidad por 40 profesores y 8 estudiantes que forman parte de la asamblea de la sede. Donde de 48 votos, solo 4 fueron nulos. Para tomar la decisión de aspirar a la dirección de la sede, me motivaron una serie de elementos. En primer lugar, creo que la experiencia acumulada durante estos años, durante los 15, 16 años que tengo de laborar con la universidad, siempre me he desempeñado en labores de tipo docente y administrativo, lo cual me ha permitido tener un conocimiento general de la universidad y de la sede del Atlántico en particular. Ese es un elemento importante. El otro elemento importante, bueno, creo que mi propia formación me permite aspirar a un puesto tan importante como es la dirección de la sede. Y finalmente, el cariño que tengo por esta institución. Cumplirá sus labores como director por 4 años, donde una vez concluido este tiempo, puede ser reelecto por otro periodo más. Para llegar a este cargo se requiere ser profesor asociado o catedrático de la sede. Es decir, que cuenten con propiedad, debe tener experiencia académica, realizar publicaciones, proyectos de acción social, entre otros. En esta nueva administración hay muchos proyectos por cumplir en el área de investigación, docencia y acción social, donde un objetivo importante es brindar nuevas ofertas académicas. Algunas de las opciones académicas que hemos venido dando las podemos redireccionar. Significa que aspiramos a dar otras alternativas académicas relacionadas con la tecnología, por ejemplo. Hemos hablado de la posibilidad de que a partir del año 2014 o del año 2015 podamos impartir la carrera de ingeniería industrial y así traer otras carreras de carácter tecnológico que sean pertinentes además para la región y que a su vez sean más atractivas para los futuros estudiantes.